Desde principios del mes de enero hicimos la entrega de nuestro pliego petitorio en el que se plantean varias necesidades de diferentes colonias. Realizamos trabajo en alrededor de 16 colonias de aquí del municipio, pues que tienen muchas necesidades y hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna. Queremos platicar con ellos precisamente para que nos digan cómo pueden apoyar las necesidades de la gente que está organizada en nuestra organización, cómo pueden ellos encauzar todo lo que nosotros estamos pidiendo. Entre lo que estamos pidiendo, en primer lugar, van terrenos para la gente que no cuenta con ellos. ¿Cuántos terrenos? Alrededor de 200. La pavimentación de la calle 48, la que está sobre los alcaldes, la colonia de los alcaldes, no está concluida y creemos que es de suma importancia, es una avenida muy importante para aquella zona, la colonia de los alcaldes se ha convertido en una colonia emblemática aquí para la ciudad de Cuauhtémoc y por eso creemos que es necesario que se continúe la pavimentación de ese material para vivienda. Pues la gente aquí desgraciadamente no cuenta con los recursos suficientes para poder seguir construyendo su vivienda a lo mejor. Cualquier ciudadano, bueno, se le atiende, se le recibe y se analiza su propuesta, su petición. ¿Qué te puedo decir? Que nosotros no apoyamos generalmente a grupos. Nosotros los apoyos son para personas que tienen necesidad. Si dentro del grupo de ellos existen personas que justifiquen el apoyo que se está pidiendo, bueno, pues con todo gusto se pueden acercar y hacer un trámite, una solicitud. Es una... lo tenemos como normatividad porque la auditoría nos revisa en ese sentido a individuos a quienes se les entregan los apoyos de manera directa. Entonces, si nosotros sacamos 20, 30 paquetes y se los entregamos a un líder del grupo, organización que sea, bueno, pues para nosotros es un motivo de observación y nosotros, como te comentaba, los apoyos no los hacemos en bloques o en grupos, los hacemos de manera individual a quien nos demuestra mediante el estudio que requiere el apoyo que está solicitando.